Te faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerite de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Y somos los de la noria Eso es Hoy algo se está contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino No es este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Amor Amor Gracias.